y sonzo el frente italiano así se llama este shooter táctico en primera persona que nos hará revivir la primera guerra mundial un juego en el cual tendremos que atacar o defender en este caso por ejemplo esta partida somos atacantes si se fijan el terreno azul es lo que poco a poco hemos ido conquistando el amarillo es donde nos podemos mover y la zona roja es lo que tenemos que conquistar esta bandera que están aquí que esto igualmente lo voy a explicar en el gameplay son los respawn nosotros podríamos conquistar este y este y el rojo es del enemigo si queremos ganar la partida en este caso nos tendríamos que meter todos en la típica partida de siempre lo de que cuanto más enemigos haya dentro una bandera o más aliado esto lo conquistamos igualmente insisto que esto lo diré todo en el gameplay pero básicamente hay un par de cosas que me gustaría que entendiesen y que conociesen del juego por ejemplo asalto si se fijan ahora mismo en asalto está 7 de 7 yo lo tengo seleccionado luego tenemos ingeniero que te pone 2 de 5 luego tenemos el fusilero que te pone infinito se puede poner todo el que quiera oficiales pone tenemos 2 montañeros tenemos 3 de 7 y tiradores tenemos 4 de 4 por ejemplo en el campo de batalla sólo puedes tener un francotirador con mira si alguien lo coge tú no lo puedes tener esto se hace básicamente para evitar camperos por todos lados y aquí digamos que es donde tú seleccionas el rol luego te puede venir aquí y aquí puedes seleccionar tus armas yo por ejemplo he estado dando mucho en directo por eso tengo la ametralladora de hecho ahora mismo estoy intentando completar el reto para desbloquear este arma de asalto si te fijas aquí te pone elimina 75 enemigos con ametralladoras ligeras o ametralladoras pesadas elimina 100 enemigos con granadas o mortero qué quiere decir esto pues que para yo completar el reto y desbloquear esta arma tendría que cumplir todo lo que me está pidiendo ahí y eso te va a hacer con prácticamente todo con las granadas el cuchillo por ejemplo con esto también elimina 40 enemigos mientras estás en una zona de objetivo elimina 20 enemigos que estén cerca del objetivo con granadas ya me faltaría uno ya desbloquearía esta y básicamente aquí tenemos el nivel y todo este tipo de cosas esto era algo que quería que entendieran para que de verdad comprendiesen bien el gameplay y lo que están a punto de ver igualmente a lo largo del que empleo voy a ir poniendo al corriente de todo así que lo dicho gente espero que disfruten del gameplay espero que os guste el gameplay y cualquier cosa ponérmelo en los comentarios espero que les guste y si quieren ver un poquito más de esto también decírmelo por ahí tanto en los comentarios como en un like nos vemos gente un saludo un abrazo y espero que disfruten del gameplay adiós hola este vídeo está patrocinado por gedoha los mejores juegos al mejor precio si pulsas en el enlace en la descripción y utiliza el código sajón te saldrá más aparatos que disfrutes del vídeo esta banderita para que vayan entendiendo un poco lo que viene a ser el mapa esta banderita de aquí viene a ser la zona de respawn esta zona de respawn básicamente la vamos capturando nosotros o que te van marcando en el mapa dónde están o bien si vemos las enemigas destruirles la zona de respawn y hacerlos retroceder las banderas que es esta que sale aquí es una captura normal y corriente de toda la vida cuanto más enemigos hayan dentro de la bandera o más aliados captura el enemigo o el aliado lo de toda la vida y luego tenemos b que básicamente tenemos que poner una bomba esperar a que detone vale más o menos para que ustedes entiendan un poco cómo funciona el percal y el objetivo ahora mismo pues sería seguir peleando e ir ganando terreno vale poquito a poco voy a crearme voy a ponerme en asalto que es lo que realmente me gusta voy a meter en asalto me voy a pelotón me voy a crear un pelotón para estar solo con abdiel ahí está así me gusta está guapo porque normalmente para conseguir cosas necesitas ir haciendo misiones por ejemplo para si yo quiero bloquear el cuchillo tengo que eliminar a 15 enemigos con granadas elimina 20 enemigos con pistolas o un revólver ojo cuidado en este caso somos italianos aquí podemos cambiar los bandos vale donde veamos y ya está en este caso vamos a salir aquí que está abdiel y vamos a estar con él y vamos a ver cómo nos sale la partida gente no jugado nada vale partida de calentamiento lo digo porque voy a mancar un montón ahora el principio pero poco a poco no es que sea un pro pero tened en cuenta una cosa que aquí matar a un tío es de un tiro lo mandas para el lobby ese lleva hit por ejemplo lo han matado ese está muerto de una vamos a tirar una granadita para allá a ver qué tal a ver si darle muérdela un poquito me siento como un rey ahora mismo bien todos por la izquierda oh sí mierda no lo vi han montado respawn han montado respawn vamos ahí que es su respawn vamos headshot toma he eliminado uno con granada muerto el otro vamos a curarnos mierda la granadita aquí realmente el terreno que tenemos perdido no lo recuperamos lo que sí podríamos hacer quizás quitarle el respawn y ahí jodemos le hacemos retroceder pero como ven el juego es bastante bastante jodido en el aspecto de que si no te mata una cosa me acabas de tirar esa bomba te mata la otra sabes y el todo las partidas empezadas un poco desorientativo todo porque realmente no terminas de saber de dónde viene el enemigo vamos a estudiar un poco no muerto que me he suicidado tío de verdad me he caído tío pensaría que hay atrás tío salimos aquí atrás y vamos conquistando poco a poco para adelante porque ahora mismo eso ahí es una locura vamos a esperar un poco gente vamos a hacer las cosas bien vale porque ahora mismo la verdad no mola mucho el hacer el colgado ahora lo vamos a perder eso aunque bueno lo podemos volver a recuperar pero vamos a esperar un poco ahora aquí vamos a mirar porque yo ya no sé ni dónde me vienen tío me están disparando de todos lados y por lo menos quiero tener el tema centrado la verdad headshot que haces tío quiero grabar el tag de cualquier lado pensé que era un enemigo sabe te iba a disparar digo que haces loco headshot muerto recarga no van a tardar en pillarme la posición está muerto vale de hecho ya tengo un sniper que creo que es este vamos a rotar que ya va siendo verdad gente ay dios mío pues no sé ahí iba a decir no sé si rotea el lugar correcto sabes tengo un sniper ahí arriba tío pero tiene el pixel metido es que yo soy asalto eh no soy el pavo está detrás tío y abajo headshot me mataron de la izquierda de hecho y Vamos a hacer una cajita Toma, a alguien le he dado hit Por la granadita Toma, aún no me he cargado Ratón, ¿a dónde ibas? Coño Joder Pesado, que eres un pesado Muerto Gente, la gente que matamos sale en la parte inferior central, ¿vale? Esto es respawn, gente, ¿lo ven? Respawn enemigo, fuera ¿Hay uno cerca? Uno muerto Otro muerto Otro muerto Otro muerto Uno lleva hit Muerto Uy, toda la gente que hay ahí, ¿vienen? Vale, sí, por la derecha del todo, ¿no? Sí, vienen todos lados de la derecha Bueno, están entrando por la derecha Oh, uno muerto y yo muerto también No tumbaron el respawn No, hice trade Qué mala suerte, bro Vale, sal conmigo Espérate, tengo peña aquí Lo escucho de espacio, ¿no? Vale Ando a la segunda Acabas han tirado un extra aquí en la cabeza, ¿sabes? Uf, ocho segundos Aguanta ocho segundos Qué susto me ha dado este, cabrón Sí, sí Uy, tiro Bengala A ver qué hay por ahí Me están puchando por el bait Creando respawn por ahí Uy, todo lo que hay ese la ha usado Me viene izquierda uno Uno muerto ¿Me cargo a alguien con granada o no? No Hermano, vamos a por ese respawn Sígueme Vale, respawnean B Vamos a por ese respawn Vamos a intentar que tal le dé aquí el respawn Que sería lo crema, ¿vale? Está complicada la cosa, pero Me mola nada este punto, tío ¿No puedo buscar otro? Vamos a intentar buscar otro punto, familia Porque aquí no me mola nada esta Vamos a estar pillando ploma ahí Vamos a estar parando las balas con los dientes, loco Literal Vale, no me deja subir a la colina esta A ver, pero si me subo aquí, ¿puedo? No, aquí me mato, ¿verdad? A ver Mierda, no puedo saltar Estoy buscando a ver si puedo ver algún punto No, en verdad aquí es todo bajado Aquí es un poquito incómodo Acabo de lanzar tres granaditas Y se le dio a alguien, le dio Más cara, más cara, más cara Y un susto me ha dado al mortero, joder Quiero buscar el puntito, ¿sabes? Como este Toma, le ha reventado la granada, tú Vamos a usar la caja un poquito como apoyo, ¿sabes? Estoy dirigiendo el lado derecho Parece que es más fácil que puedan entrar Repáralo, hermano Enrollate y repara eso ¿Cómo es para reparar eso, tío? El punto ese Pero tendré que ser ingeniero o algo así No, se metió ¿Cómo puede ser? Se metió un líder adentro, brother Hay un líder adentro Vale Eh Ay, ¿cómo voy a fallar eso? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Qué cagada acabo de hacer ahí, la verdad Culpa mía, ¿eh? Las cosas como son Pero me he puesto nervioso No quería admitirlo Vale, nos estaban quitando respawn Cagada mía, ¿eh? Cien por cien Joder ¿Dónde está el pavo este, tío? ¿Dónde están, tío? Que los escucho reventándose aquí como loco Tienen mapas Están al izquierdo Están literalmente al lado de nosotros, brother ¿Cómo se metieron tanto? No sé, brother Pero tiene que haber alguien Jugando super ratita Mi respeto hacia ellos, honestamente Increíble Tenemos uno aquí arriba Pero ahora nada, ¿eh? ¿Javi? Le he dado daño Le he hecho daño a alguno, ¿eh? Código, pucheo Que había uno que yo maté Pero no veo a los otros Wow Wow Está por ahí, tío Es que no sé dónde está El tío está escondido En algún punto perfecto, tío Sí, sí Está adentro Sí, está adentro Sí, está adentro Sí, está adentro una casita ¿Está adentro una casa? Sí Pues le moja pa'l colmo Está al lado izquierdo Ahí lo embarqué Mira dónde están Exactamente ahí Sí, lo vi Pero aparte de ese Otro está matando por aquí, ¿eh? Pua, madre mía, tío Después Esto es lo que yo decía antes Lo ves Es por momentos Puede llegar a ser súper frustrante Porque después hay momentos Que por mucho que tú quieras No puedes Seguir avanzando, ¿sabes? Pero ahora le queda tener el EFE Y... Qué punta A ver si he atravesado la bala Bueno, muerto No, tío, me mató Qué pena Otro muerto Tienen que ir a por el respawn, tío Y eso lo crucé Disparamos a la misma vez, tío Y le controla aquí el otro, loco Tiene otra vengala Cómo se tiran en medio De los cuerpos, tío Para no verlos, ¿eh? Sí, sí, sí Como mencionar a los hombres Están a la izquierda, fue Por lo que veo Salen de la izquierda, fue ¿Puede volver a marcar? Ya, ya está marcado No me voy a dar hasta que muera Aquí, gente, vamos a aguantar un poco Hasta que avancen los nuestros Perdimos What the hell Ahí hay uno Pero no No lo consigo Sacar Bueno, pero son las medalletas En este momento Las medalletas aquí son fuertísimas Vale, sí Es una Ametralladora, tío Vale, eso lo han cargado Ese muerto Bueno, la verdad es que duramos un montón ahí ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La rama nos protege... Bueno, me lo voy a comer de hieno, hermano. Me lo voy a comer de hieno, me lo voy a comer de hieno, me lo voy a comer de hieno. ¡Ay, ay! ¡No, tío! Me mato, vete pa'l. ¡Te lo dije! La rama es conmigo. ¡Te lo dije, tío! Sí, así, sí. Yo me escondo debajo de un panel de metales, ¿no? Aquí hay un respawn cerca arriba, ¿eh, tíos? Sí, sí, sí. ¡No! 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 Es que estoy construyéndole al enemigo, tío. La misma puerta. Me acaba de pasar uno por encima, no se ha enterado. Otro por ahí. ¡Eh, ya te lo acabo de detectar! ¡Billy es el santo, madre de Dios! No me vieron, hermano. Me pasaron ahí, tío. ¡Ay! Que eso era un tío. Pensé que era un árbol. ¡Hostia, menuda confusión! Menos mal que no me ha matado. ¡Qué raro que no me ha matado, macho! ¡Hostia, y este! ¡Qué guapo, ¿no? ¡La artillería está parando! ¡Supeste coordinate! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, señoría! ¡Buah, hermano! Meterte ahí es un fierno, ¿eh? Te lo digo. Si aguantas un poco ahí, les tiro una granadita. Me forro, loco. Va, pero qué va. Ya he muerto yo. Me metí, me moví un poquito y me forraron a mí de disparo. Me forraron a mí. No me lo puedo creer con lo rico que estaba en todo. Javi, aguanta, no te maten. Que no te maten, por favor. No te maten, no te maten, no te maten. Que te ha cachado aquí, no pasa nada. Vamos, no era aquí donde estaba yo, pero da igual. O si era aquí. No, no, era aquí arriba yo creo. ¡No! Y ya se ha granadado. Este hombre no está vivo, ¿no? Oye, este juego es un físico, gente. Sí. Wow, perdimos. Increíble. ¿Cómo perdimos? Ah, ¿nos quedamos sin ticket? No, no puede ser. Estamos defendiendo. ¿Cómo perdimos? ¿No entiendo? ¿Me gasturaron la bandera? Lo sé, pero es que eso no evita que yo me siente mal. Me sienta mal. En este juego de la vida no hay lugar para el descanso. Un nuevo día para disparar al blanco. Otro barranco que esquivar otra derrota. Vuelan gaviotas anunciando tu quebranto. El cielo un manto de estrellas por alcanzar. Para llegar...